Veamos lo que ha opinado el pambisito sobre este tema, que yo, si os soy sincero, por lo poco que he visto, creo que su teoría, por primera vez, tiene bastante sentido. Así que bueno, vamos a saltar esta parte por aquí, que esto ya lo hemos visto. Aquí es donde empieza el temario, con nuestro dios. Vamos a... no sé ni cómo se hace ya. Ahora, este es el agradecimiento hacia nuestro dios Pambi. Así que veamos. Pero igual el justiciero de plástico nos saca de dudas. Y fijaos la razón tan estúpida para echarla del trabajo. Porque pensad que esta tía estaba ganando toda la pasta que está ganando y toda la fama que está ganando, única y exclusivamente por estar incluida dentro de esta basura infecta de la Kings League. Única razón por la que esta tipa ha crecido un montonazo de fama en los últimos... A ver, Yuna Clark, no sé qué media de viewers tendría en Twitch antes de fichar como presidenta. No lo sé. Pero creo que ya tenía buena media de viewers. Y ya podría estar ganando buen dinero. Que es verdad que ahora mismo en Twitch se gana bastante menos que antes. Sí, por eso estamos aquí en Kik. Pero, no sé. No sé. Creo que ya ganaba buen dinero de Twitch. Últimos meses. No hay otra razón por la que subió tanto de fama. Fijaos la estupidez por la que Grefg decide echarla de su trabajo, ¿eh? Fuera coña que por historial estamos ante un detective pro 100% de fiar. Vale. Sorpréndeme. Resulta que al parecer... Se viene. No, al parecer no. Esta es información que... O sea, no es información que puede ser que esto. No, no. Es información que es así. Al parecer, esta tía... Es que es el mejor. Es el mejor. Es un hecho verídico. Es así. No es una opinión. No es algo que le han dicho. No es una suposición. Una teoría. Una posibilidad, ¿no? Es un hecho verídico y a pie de misma. Es así. Se dedicó a mandarle unos audios a otra persona. Atención, ¿eh? O sea, Jonah Clark le envió audios exactamente. Exclusiva. Escuchad. Jonah Clark le envió audios a otra persona. Y esos audios son los que han provocado que Grefg la haya despedido de absolutamente todo. Os preguntaréis... ¿Qué ha pasado en esos audios? He echado de todos sitios. Y ya encima dice que nunca más va a haber. Resulta que esos audios, lo que decía, y me falta saber con exactitud lo que decía en esos audios. En esos audios se ponía, al parecer, a criticar vastamente, pero muy fuerte, a la novia de Grefg. Cuestión. Que esos audios que le mandó una... Sofía Fitness. Interpretamos, ¿no? Creemos. Por su reacción que tuvo en directo. Claro, yo podría... Vamos a teorizar. Yo no sé la verdad absoluta, amigos. Yo aquí no tengo el poder que tiene esta persona de saber todo con exactitud y de forma verídica. Pero yo teorizo, opino que en esos audios, pues igual podría criticar que la novia de Grefg, pues, criticase la actitud que tenían ellos dos en directo. Como fingiendo, actuando que se gustaban, echándose piropos o... no sé. Como actuando que eran pareja, igual la novia de Grefg estaba molesta con esta situación, Juna Clark se enteró, y en esos audios a esta tercera persona que desconocemos, pues igual le criticaba por eso, no lo sé. Tercera persona, esa tercera persona, se lo mandó. O sea, fijaos también en cómo se puede confiar en la gente, ¿eh? O sea, él la coge y se pone a criticar bastante a la novia de Grefg, y esa tercera persona lo que hace es que se lo manda... No sé si a él... Dudo que haya sido a él. Creo que habrá sido probablemente a la novia. Pero ¿cómo que probablemente? Este tío no sabía que era... Yo aquí me estoy perdiendo. No es la verdad absoluta. O sea, al principio dice que las cosas son así y son así. No hay más. Pero... ¿Cómo que probablemente? ¿Me está mintiendo? Y entonces, la novia, supongo, se la habrá enseñado a Grefg. Habrán tenido la discusión del siglo. Y entonces habrá dicho a la otra, mira, solo vuelvo contigo si bloqueas a la otra. Pero claro, esto no es una ocasión. ¿Cómo se ríe? ¿Cómo lo disfruta? ¿Quién es el mejor? Normal, porque ya la ha metido en todos sitios. La ha metido en la empresa, la ha metido en la agencia, la ha metido en... En la empresa, en la agencia, hombre, se referirá a la Kings League, ¿no? O en la empresa de representación, no tengo ni idea. La Kings League la ha metido en todos sitios. A ver, para empezar, la fuente de esto... O sea, no es información que puede ser que esto, no, no, es información que es así. Sinónimo de maya. Es información que es así, es que es el mejor. En plan... ¡Es así! No me preguntéis de dónde lo he sacado, que alguien me lo ha dicho. No, lo sé. ¿Cómo lo sé? Joder, eres un normal, lo sé, ya está. Que no me preguntes, que es una información que es verídica y ya está. Es así, tío. Es así, no me preguntes. Joder, vete, vete a decirle a otro si tiene, pues, filtraciones e información de terceros. Es así. Si me quieres creer, bien. Si no, pues eres completamente low IQ y seguramente, pues, te cagues encima. A mí, ¿vale? Al parecer, existen unos audios de Yuna criticando a la novia de Greg. Mi falta saber con exactitud lo que decía en esos audios. Al parecer, puesto que este no tiene ni puta idea del contenido. Que a todo esto, ahora me entero que Gregorio tiene novia, pero este ya puesto a inventar... Nada, yo ya lo sabía por Twitter y yo creo que eso era un secreto a voces. Yo creo que Gregorio, desde que pasó todo lo de GMT y todo eso, aprendió a no hacer su relación pública y... Joder, cualquier persona que estuviera por un poco por Twitter, por TikTok y tengo un algoritmo parecido al que tengo yo... No sé, pero creo que lo sabía, ¿no? No creo que sea yo el único que sabía este tema, ¿no? Dudo. Mete hasta el término amante de por medio. Porque la novia, todo se ha dicho, supongo que está con ella porque al final la debe valorar más que al amante. Dicho audio, nunca mejor dicho, llegaron a los oídos de la novia de Greg y entonces dijo... O ella o yo, hasta aquí hemos llegado. Y entonces habrá dicho la otra, mira, solo vuelvo contigo si bloqueas a la otra. Todo esto según el cuentista, claro, pero termina, anda. Total, que por eso básicamente cogeré y dice, la expulso de todos sitios, la he hecho del trabajo. Menuda forma de perder un trabajo, ¿eh? Imagínate que te despidan de tu trabajo porque le mandas un audio en privado a un amigo o amiga tuya y esa amiga le manda ese audio a la mujer de tu jefe. Y entonces tu jefe diga, ah, ¿has criticado a mi mujer? Bueno, yo creo, si me preguntas ahora mismo, creo que Dallas acierta en un 70%. ¿Por qué? Porque creo que tiene sentido lo que cuenta, pero como lo cuenta no. No creo que sea como exactamente lo cuenta. Tiene sentido de que haya escuchado, pues, la novia de Grefg o Grefg audios de Juna Clark criticando a su pareja, pero dudo que, eh... Dudo exactamente, que la novia de Grefg le diera un ultimátum diciéndole que o la bloqueas o no sigo contigo, sino que sería una conversación de personas adultas que, obviamente, Grefg llegaría, imagino, ¿no?, a entender que a su novia le moleste que una chica que esté tan involucrada con tu trabajo y que esté de presidenta de tu equipo le critique a las espaldas y que luego, pues, compartas pantalla con ella y estén las cosas de jiji, jaja. No sería algo lógico. Eso me cuadra. Como lo cuenta Dallas, no. Como lo cuenta Dallas, me parece una reacción de niños de 16 años, ¿no? Muy mal, ¿eh? ¿Ponerle los cuernos? Sí. ¿Faltar el respeto durante meses públicamente? Sí. Que me haga chistes más de 18... ¿Ponerle los cuernos? Esa información, Dallas, ¿por qué no la cuenta? ¿En cada directo? Sí. ¿Que hagamos cosas en el vestuario? Sí. ¿Qué cosas en el vestuario? Que es que... ¿Qué será lo próximo? ¿Que Dallas nos diga exactamente lo que pasó en ese mercadona de Baracaldo con Ibai en la sección de congelados? No lo sé. Igual sí, ¿eh? Pero criticar a mi novia y que se entere. Pedir trío a 800 chicas en Instagram. Sí. Esto se lo saca de la manga. ¿Que hagamos cosas en el vestuario? Sí. Pero es que ni siquiera está 100% confirmado. Se lo saca de la manga. ¿Que hagamos...? Esa no la vi venir, esa no la vi venir, tío. Esa no la vi venir, puto un outerplay. ¿Vamos cosas en el vestuario? Sí. Pero es que ni siquiera está 100% confirmado que Gregorio esté con la chica que tenga novia actualmente. Algo que desbarataría todo lo demás. ¿Ponerle los cuernos? Sí. Y obviamente la novia estaría con la mosca detrás de la oreja en plan... O sea, la novia tiene que llevar unos meses aguantando y cabreadísima. Cada vez que ve la cara de esta tía, le tiene que arder por dentro por todos lados. Oye, no, no, te... Seguro que diría por dentro... Le cojo el día de gollo. Seguro. Nada, a ver, no sé. Yo... A mí no me gustaría que mi pareja fingiese tener una relación públicamente con otra persona. O que jugasen pues esos jueguitos de si son novios, de si no son novios. Y que la gente esté pues sipeándolos de manera loca. A mí no me gustaría personalmente. No lo sé. No estoy dentro del mundo de la elite, entonces. En el discurso de Dallas, ¿falta algo? ¿Alguna pieza? Que esta tía no vale nada, pero cero, cero. No digo en el aspecto físico únicamente, sino en todo aspecto. Vale, ya está. Ataca al físico. Ya es todo. Vale, era lo que faltaba, amigos. Era lo que faltaba. La puntillita que sabemos que si Dallas no lo dice no queda a gusto. Está en su sitio. Como guindas del pastel, tenemos clip de la supuesta novia de Grefg en los que le menciona a Juna Clark y parece que se la ha muerto alguien. Es que a ver, este clip yo creo que... ¿Queréis que no? Los haters del pambisito. Yo creo que este audio... Dice mucho, eh. Dice mucho sin decir nada. Aquí que pone, en Outerplay. Es que decir, qué película. Sí que es cierto que esta chica públicamente ha apoyado a Juna y se siguen en Instagram. Por último, Gemita, Gemita, ¿qué opinas de todo esto? A veces hay que decir XD y seguís pa' la... Este tuit es de ayer, de cuando pasó todo esto, imagino. Lo que es XD es que tú puedas vivir de esto todavía, pero en mi... Outerplay vino totalmente descontrolado y se la peló todo, eh. Vino completamente descontrolado. ¿Tú crees que si había como un CPO entre Grefg y Juna o como si llevaban? Porque yo creo que no. Bueno, a ver, yo creo que ellos sabían que vendía, como crear ese CPO o como fingir que eran medio pareja, que no, que sí. Sabían que vendía y lo aprovechaban. Claro, igual eso, a la novia no le molaba. Obviamente, yo lo veo lógico, ¿no? No sé, dejadme por comentarios qué opináis.